Con sol, con lluvia, nieve, truene o relampaguee, los vendedores ambulantes salen a las calles a conseguir el sustento diario para sus familias, por lo que, ni siendo periodo de vacaciones, se permiten descansar. Es el caso de Guadalupe, quien desde los 10 años comenzó a vender en los cruceros, comerciando todo tipo de productos, de acuerdo con la temporada, desde artículos de Navidad en diciembre, protectores solares para coche en primavera y verano, hasta periódicos antes de la popularidad de la información digital. Guadalupe señaló que cada vendedor tiene sus expectativas de ventas, cuando es un buen día pueden trabajar pocas horas, pero en temporadas de baja venta se prolonga por más tiempo su estancia en los cruceros, sin embargo, aseguró que todo es cuestión de una mentalidad positiva para tener buenos ingresos. Si tú quieres trabajar, pues todo te pones a trabajar, si no quieres trabajar, pues no, por qué te pones en tu casa. ¿Y cuántas horas te dedica a la venta? Ah, pues depende, sea voluntaria tuya, puede ser una hora, puede ser media hora, según el ánimo que tengas, si tú dices, quiero trabajar ocho horas, pues trabajas ocho horas. José Antonio consideró que las ventas dependen más de la economía de la ciudadanía que de la cantidad de tráfico vehicular, pues previo a las vacaciones de Semana Santa registró buenas ganancias, mientras que en esta semana no han sido tan buenas, pues la gente ya está gastada tras la celebración de la Semana Santa. No depende del tráfico, sino de cómo haya sido el fin de semana. Ahorita que ya regresaron, pues muchos vienen gastados y las ventas bajan. Entonces cuando van saliendo, pues es cuando se elevan un poco. Por otra parte, hay quienes improvisan y tratan de sumergirse en el comercio informal para obtener ingresos extras en el periodo vacacional, una oportunidad que aprovechó Lucía y su familia, quienes instalaron un puesto de aguas frescas en un crucero muy transitado. En su caso, esta familia sí ha visto buenas ventas, principalmente en las horas en las que hay más tráfico vehicular, por lo que su emprendimiento pudiera permanecer mucho más tiempo de lo planeado. Estamos aprovechando el periodo de vacaciones para salir a vender algo. En este caso, como sí sabemos hacerlas, entonces nos animamos a ponernos aquí. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo Noticias, informó Ana Ponce. Gracias. 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 Gracias.